Lo que hizo el hijo de su rechingada madre que mató la becerra. Le dije yo que me diera la costilla con toda y falda de carne. Me le echó pelón el hijo de su chingada madre. Bueno, y tanto que te dije, fíjate bien. No, pues que me voy a fijar bien. Tanto que te dije yo. No, no, es que no entienden los hijos de su chingada madre. Eso me entienden. Yo, yo soy una persona. Y tú estuviste ahí. Sí, pero no me voy a morir engañado tampoco. Porque yo no estaba allí. Pero la costilla le echaron pelona. Y yo le dije que con toda y falda. No, no, es que nunca se hacen las cosas a como debe. Bueno, pero fue mi culpa. No, no fue culpa de nadie. Fue culpa porque los hijos de la chingada. No, no, no.